Anteriormente en My Little Pony Nos alegramos de verte ¿Por qué? ¿Necesitabais reírnos? ¿Qué les pasa a mis amigas? Caramba, qué mala suerte Parece que nos espera una gran tormenta de caos My Little Pony, My Little Pony Antes no conocía la amistad Vuestra magia es algo tan especial Aventuras, diversión Un gran corazón, real y fiel Compañeros, para compartir Esta es la magia, esta es la amistad Mis amigos ahora ya conocen My Little Pony, la magia de la amistad ¿Y tú de qué te estás riendo? Oh, ponis, sois lo más divertido que he visto en una eternidad ¡Pues basta ya! Será mejor que pienses antes de reírte de... Pinkie Pie ¿Ah, sí? Bien ¡Ja, ja! ¡Basta! ¡Pues no! ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, Rarity Ese brillante tuyo Twilight dice que deberíamos dividirlo en seis partes Ya que lo encontramos juntas ¡Inténtalo! ¡Es mío! ¡Todo mío! ¡Ya! ¡Chicas! ¿Qué os comportáis así? ¡Debemos estar unidas! ¡Oh, es demasiado divertido! ¡Para ya, Discordia! ¡Estás jugando sucio! ¿Que estoy jugando sucio? Voy a presentarme Yo soy Discordia El espíritu del caos Y la desarmonía ¡Hola! ¿Cómo quieres que encontremos los elementos Cuando tú quitaste el laberinto Antes de que pudiéramos llegar al final? ¡Oh, espera! ¿Pensaste? ¡Oh, ja, ja! ¡Qué divertido! ¿Pensaste que los elementos estaban en el laberinto? Vueltas y más vueltas son mi plan maestro Encontrarás los elementos de vuelta donde empezaste Nunca dije que estuvieran en el laberinto Pero... pero... Siga intentándolo Twilight Sparkle Quizá pueda ayudarte la magia de la amistad Ahora si me disculpas debo crear un poco de caos Leche con chocolate ¡No las soporto! ¡Piensa Twilight! Encontrarás los elementos de vuelta donde empezaste ¡De vuelta donde empezaste! ¡No tocáis mi gema! ¡La estoy tocando, Rarity! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú de qué te ríes! Quiero volver a casa Un momento ¡Casa! De vuelta donde empezaste Los elementos deben de estar... ¡En Ponyville! Vamos, chicas Seguro que eso es lo que significa el acertijo Si volvemos a la biblioteca Tengo un libro que nos dará una buena pista ¡Ay! Buen chico, Ángel Mamá está orgullosa ¡Vaya! Ahora puedo ver mucho mejor Quería hacerlo ¡Aguá! ¡Ay! Ha convertido los caminos de tierra en jabón Preciosos, ¿verdad? Este es el nuevo y mejorado Ponyville Y estos solo son mis primeros cambios Puede parecer divertido Pero no lo es ¡Ay! Imagínatelo La capital mundial del caos No puedo imaginar nada Está oscuro Espera unos minutos Y lo verás bajo la preciosa luz del día ¿O no? Ponyville La capital mundial del caos No, si yo puedo impedirlo No te preocupes ¡No lo harás! ¡Ay! Bien, ya hemos llegado todas Por favor, por favor, por favor Entrad, por favor Yo me niego en redondo Será un placer ¡Odio las bibliotecas! Por favor, hay que darse prisa Olvídalo, Twilight Sé lo que estás tramando Tan pronto como entrarás Que tu secuaz de Spike Se apodere de Tom ¿Tom? Pues no te darás resultado No piensas entrar sin él, ¿verdad? ¡No! ¡Uy! ¡Bien! ¡Uy! 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 ¿Por qué has hecho eso, Fluttershy? Porque parecías tan tranquilo Yo... ¡Ah! ¡Con cuidado, Twilight! Vas a estropear su precioso acabado ¡Oh, por el amor de Twilight! ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo parece tan gris? No preguntes Tienes que ayudarme a encontrar algo ¡Eh, Twilight! ¿Qué está empapada y es estúpida? Fluttershy, ya estoy harta de... ¡Tu cara! ¿Qué les ha pasado a todas? Consigue sacar lo peor de nosotras, Spike No hay tiempo para explicaciones Tenemos que encontrar la guía de los elementos Antes de que alguna de las ponis haga algo que luego lamentaría ¿Los elementos? ¡Oh! Sé exactamente dónde está ese libro ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ja! Fluttershy Será mejor que me des ese libro ¡Apártate! ¡Eh! ¡Applejack, dame ese libro! ¡No tengo ningún libro! ¡Pinky! ¡Chicas! ¡Basta ya! ¿Eh? ¿Acaso sabes lo que acabas de robar? No, pero si tú lo quieres ¡Ya lo quiero! ¡Dame ese libro! ¿Dónde está? ¿Dónde está Rarity? Ni idea ¡Mentiras! ¡Ah! 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 ¡Atrás! ¡Atrás todas! ¡Este es mi libro y voy a leerlo! ¡Ah! ¡Los elementos! ¡Los elementos! ¡Siempre han estado aquí! ¡Esto es genial! Ahora podréis derrotar a Discordia y todo se arreglará ¿Lo veis, chicas? ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos encontrado los elementos! ¡Juntas! Ni siquiera os importa, ¿verdad? ¡No! Nunca lo hubiera imaginado Mis amigas... ¡Se han convertido en unas bobaliconas! ¡Collar! 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 ¡Y... ¡Una gran corona! ¡Vamos ponis, en marcha! Pero Twilight, ¿no te falta una poni? ¡No! Está la mentirosa, la gruñona, la acaparadora y la bruta. ¡Ya están todas! ¿Y qué pasa con Rainbow Dash? ¡Enhorabuena, Spike! ¡Tú eres el nuevo Rainbow Dash! ¡En marcha! ¿Yo? ¡Pero, pero! ¿Y si averigua que la ha estado suplantando? ¡Ah! Esto no me gusta. Mala suerte, tú eres Rainbow Dash. Y ahora vamos a derrotar a Discordia para que no tengamos que volver a hablarnos. ¡Sí! ¡Juélvete! ¡Cuidado! ¡Ahí viene Tom! ¡Vaya, vaya, vaya! Vio que habéis encontrado los elementos de la armonía. ¡Estoy aterrorizado! Discordia, resolví tu estúpido acertijo. Ahora verás lo que es bueno. Tienes razón. Es evidente que me habéis vencido y ahora tendré que aceptar mi triste destino. Ahora estoy preparado para ser derrotado, damas. Disparad cuando estéis listas. ¡A formar! ¡Ahora! ¡Va! Rainbow Dash, ven aquí. Bien. Acabemos de una vez con esto. ¿Qué está pasando? El mío funciona. Algo le debe de pasar al tuyo. Odio los elementos de la armonía. Bah, basura. ¡Mío! Lo siento, Twilight. Será mejor que suba y limpie la biblioteca. Buena suerte con este... ¡Ah! ¡Up! Lo siento. Rainbow caído. ¡Jijiji! ¡Bravo, ponis! ¡Bravo! La armonía en ecuestria está oficialmente muerta. Reina Discordia, Babea Celestia. ¡Tú tienes la culpa de que no funcionara! ¿Con quién estás hablando? ¡Con cualquiera de vosotras! ¡Con todas vosotras! ¡Yo me largo! ¡Yo también me largo! Tengo nuevas y mejores amigas esperándome en la granja. ¡Sí! ¡Y yo estoy harta de vosotras, perdedoras! Bien. ¡Marchaos! No me importa. Yo tampoco os necesito. Con amigas como vosotras, ¿quién necesita... ...enemigas? ¡Oh, mi estómago! Twilight, tienes que ver lo que he hecho. ¡Achis! ¡No tienen precio! Vamos, Twilight Sparkle, tienes que sobreponerte y animarte. No olvides que este es tu nuevo hogar. Ya no. ¡Sí! Recoge tus cosas. ¡Nos vamos! Y no preguntes a dónde vamos, porque aún no lo sé, pero aquí no nos quedaremos. ¡No puedo moverme! ¡La princesa ha estado enviando! ¡Está desde que vine aquí! Por favor, haz que pare. Son todas las cartas que le he escrito a la princesa desde que vivo en Ponyville. ¿Pero por qué me las devuelve? A las amigas de verdad no les importa tu aspecto. La amistad es algo maravilloso y poderoso. Se necesita comprensión y un alto grado de compromiso. Lo mejor que se puede hacer es ser sincera consigo misma y ser la mejor amiga que sea. Toda Pony en cualquier parte mantiene una conexión especial con sus amigas, incluso antes de conocerlas. ¡Spike! ¡Spike! ¡Está todo muy claro! ¡Oh! ¿No lo ves? Discordia intenta distraernos de lo que es importante. ¡Sabe lo poderosa que es nuestra amistad! ¡Intenta evitar que lo veamos! ¡Spike! ¿Recuerdas lo que dije el día que llegamos a Ponyville? Te dije que el futuro de Equestria no dependía de que yo hiciera amigas. Pero es todo lo contrario. Las amigas que he hecho aquí es lo que ha salvado Equestria de luna de pesadilla. Y ahora ellas deben salvarla de Discordia. Tienes razón, Spike. Tengo que luchar por mis amigas. Por ellas. ¡Por mí! ¡Y por Equestria! ¿Por qué no te quedas aquí y descansas? ¿Ya me ocuparé yo sola de la lucha por la amistad? E intenté derrotar a Discordia, pero ninguna de mis supuestas amigas movió un casco para ayudarme. Applejack, estoy aquí para luchar por nuestra amistad. ¡Oh! ¡Ahora quieres luchar! ¿Dónde estabas cuando me enfrenté a Discordia? ¡Despierta ya! ¡Tú no eres así! ¡No eres una mentirosa! ¡No eres una mentirosa! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Twilight! He tenido una visión de nosotras dos peleándonos. Y como no podía enfrentarme a la verdad, empecé a decir mentiras. ¿Podrás perdonarme? Ya lo he hecho. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Twilight! ¡Applejack! ¡Acabo de tener la peor pesadilla! ¿Qué creéis que estáis haciendo? ¡Apastaos de mi gema! ¡Fuera de él! Nunca volveremos a hablar de ello. ¡Me volví gris! ¡Podéis creerlo! No está aquí. Sin Rainbow Dash no podemos usar los elementos. Ahora podría estar en cualquier parte. Nunca la encontraremos. La encontraremos porque está allí. ¡Rainbow Dash! Hola, chicas. Te hemos buscado por todas partes. Eso está bien. Discordia aún anda suelto. Debes ayudarnos a derrotarlo con tu elemento, la lealtad. Yo me río de la lealtad. ¿Habéis visto la ciudad de Ponyville? Es un desastre. Me quedo aquí en Cloudsdale, donde todo es genial. Vaya, ¿cómo demonios puede pensar que esa pequeña nubecilla es Cloudsdale? Tú también creíste que esa piedra barata era un brillante auténtico. Habíamos acordado no volver a hablar de ello. Hora del plan B. Fluttershy, coge a Rainbow Dash y sujétala con fuerza. Applejack me bajará con esta cuerda para usar mi hechizo de la memoria con ella. Entendido. ¿Te parecería bien que te sujetara contra tu voluntad durante un rato? Lo habéis intentado, Ponyville. Es tu problema, no el mío. ¡Vamos, Fluttershy! ¡Tenemos que cogerla! ¡Apulsa! ¡Pinky! ¡Tú tenías que sujetarla en cuerda! ¡Ups! ¡Tened cuidado! ¡La estáis haciendo ir más despacio! ¡Eh, Fluttershy! ¡Si es tan amable de ir más deprisa, por favor! ¡Uy! ¡No puedo! Si no la alcanzáis, Discordia ganará. ¡Ese, monstruo, mezquino y tanto! ¡Bien, Applejack! ¡La última cuerda! ¡Sácale provecho! ¡Saltadme! ¡No os necesito, chicas! ¡Dejadme en paz! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está Ponyville? ¿Y los elementos? ¡Hemos derrotado a Discordia! ¡Bien, Applejack! ¡Bien, Applejack! ¡Bien, Applejack! ¡Bien, Applejack! Es un poco pronto para un abrazo en grupo. ¡El caos es algo maravilloso! ¡Maravilloso! ¡No tan maravilloso como la amistad! ¡Oh, ya estamos otra vez! ¡Reconócelo! ¡No duró mucho nuestra Discordia! ¡Oh, Applejack! ¡No me mientas! ¡Yo te convertí en mentirosa! ¡Nunca aprenderéis! Yo te diré lo que hemos aprendido, Discordia. Hemos aprendido que la amistad no siempre es fácil, pero no hay duda de que vale la pena luchar por ella. ¡Bien! ¡Adelante! Utilizad vuestros pequeños elementos, amigas enemigas. ¡Pero que sea rápido! ¡Vaya, me estoy perdiendo un excelente caos! Está bien, chicas. Demostrémosle lo que puede hacer la amistad. ¡Espera! ¡Espera! ¿No? ¿Qué es esto? ¡No! 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 Nos hemos reunido hoy aquí para una vez más honrar el heroísmo de estas seis amigas que se han enfrentado al villano Discordia y han salvado Ecuestria del caos eterno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.